Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos lo nuevo de la marca Mercedes-Benz y su filial AMG va a sonar bastante bien y bueno, como sabemos son los audífonos o auriculares, como quieran decirle, Mercedes-Benz y AMG que poseen un sonido de extraordinaria calidad y un diseño que sigue el estilo de cada una de estas firmas automotrices y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz alemana multinacional Mercedes-Benz y la compañía de audio de Nueva York Master & Dynamic presentaron su primera colaboración una colección de cinco audífonos inalámbricos distintos, así como una plataforma de carga inductiva todos estos elementos llevan la firma inconfundible de los dos fabricantes automotrices lujosos en términos de función y diseño ya sea para juego, deporte o para disfrutar del placer auditivo puro y bueno, los materiales de alta calidad y la tecnología de punta y la tecnología punta de última generación se mezclan para ofrecer un sonido único y una experiencia auditiva inversita bueno, como sabemos esta marca Master & Dynamic fue fundada en Nueva York en el año 1014 y desde su lanzamiento fue reconocido como una de las firmas de sonido más relevantes tanto por su diseño como por su tecnología esta empresa también cree la colaboración de otras compañías premium en su continua evolución y por ello trabajó con firmas con otras marcas como la marca de vestuario Louis Vuitton o el arquitecto Sir David R. Jake para el diseño de unos espectaculares altavoces para la casa bueno, con un diseño elegante y atemporal, la colección se compone con cinco auriculares dos son de Mercedes-Benz y tres son de AMG, o sea la filial de alto rendimiento y deportiva de Mercedes-Benz aparte de una base de recarga inalámbrica con la identidad AMG su tecnología posee dos modos de cancelación activa de ruido ANC adecuados para distintos entornos para ofrecer una experiencia auditiva clara y equilibrada en todas las funciones esto se consigue a través de dos conjuntos de micrófonos ANC que utilizan una combinación de tecnología híbrida de retroalimentar para analizar tanto el ruido ambiental en el exterior como el ruido externo percibido por el usuario en su interior y bueno, de este modo los sonidos no deseados se pueden suprimir de forma efectiva el peso de los auriculares se optimizó para aumentar la comodidad durante la escucha prolongada y bueno, esta colección añade unos auriculares especialmente diseñados para gamers con micrófono incluido los precios de estos auriculares Mercedes-Benz son de 524 euros algo así como 50.000 pesos chilenos para los de diadema y de 324 para los que son pequeños los AMG los precios son de 599 y 399 euros respectivamente algo así como 50.000 y 30.000 pesos chilenos se pueden adquirir online a través del sitio web de Master & Dynamic y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao